Entonces, ¿quiere jugar el asalto pero no estás seguro de cómo es la mecánica? Bueno, déjame explicarte por qué es algo distinto. ¿Por qué? Porque, si vemos, es una clase que está diseñada para evadir, dado que su habilidad de clase está diseñada para evadir. Pero, vamos a usarla para hacer parry. Y las armas que vamos a utilizar, al menos en esta pequeña guía, esta orientación que les voy a dar, va a ser la pistola Volter pesada. La razón de esto es porque queremos hacer mucho daño en los tiros de oportunidad y el martillo trueno. Bueno, ¿por qué el martillo trueno? Porque si vamos a usar cualquiera de las otras armas, probablemente sea mejor usar otra clase. Y usen el martillo trueno que va lento, porque la clase ya es lenta y van a tratar de acelerar las cosas si usaron otras armas, como usar el arma esta que tiene mucha velocidad, que está al principio, pero luego en la segunda sección no tenemos armas rápidas y en la tercera sección tampoco. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a usar las armas de forma más lenta y vamos a usar un método para que nos funcione. usar el arma de forma lenta. Esgrima es lo que va. Quiere decir que tenemos más ventana de parry, lo cual es extremadamente importante porque vamos a hacer mucho parry y vamos a disparar muchos disparos de oportunidad. Estoy usando la línea de abajo de habilidades, pero esto pueden usarlo como a ustedes les parezca. Conste que también la espada sierra es viable, no estoy diciendo que no, pero en este caso vamos a hablar solamente del martillo trueno. Respecto a las habilidades las voy a pasar muy por encima. Nos vamos a centrar en lo que son los ataques de oportunidad con pistola. Eso en verdad es lo más relevante de todo. Pueden copiar la build, creo que es una buena build, pero pueden experimentar porque tampoco tengo tanta experiencia con esta clase. Esta habilidad es una de las más relevantes. Hace mucho más daño con los disparos de oportunidad y van a estar generando disparos de oportunidad todo el tiempo. También es relevante la habilidad que nos permite recuperar una barra de blindaje a pesar de que el tiro de oportunidad no sea un tiro de ejecución, es decir, que no mate al enemigo. Luego, digamos, las otras habilidades realmente no son muy importantes, no son buenas y de hecho las últimas habilidades, la única relevante es la del medio, el resto la verdad es que no valen la pena. De hecho, prácticamente ninguna habilidad vale la pena de los que son las últimas. Ahora bien, pasemos a la parte de lo que son los combos. Y cuando digo combos, digo básicamente apretar el botón y pegar con el martillo y nada más porque no hay mucha variedad. Este es el movimiento básico que vamos a tener y es lo que nos va a servir para meternos en la mitad de una orde para matar a la mayor cantidad de enemigos. Nos vamos a pasar muchísimo tiempo haciendo este golpe. En la edición tenemos el golpe normal más el cargado. Esto nos va a permitir limpiar enemigos porque van a salir volando por los aires. Lo que tiene de bueno el martillo trueno, con el cargado en especial, es que deja enemigos para hacer ataques de pistola, de oportunidad y también el golpe de carrera deja enemigos. En todas las clases, esto es importante que sepan, en todas las clases el golpe de carrera deja enemigos con ataques de oportunidad. Quiere decir que los vamos a embestir y les vamos a hacer un disparo para masacrarlos. El ataque cargado que estoy mostrando ahora, este ataque cargado también sirve. Cuando un enemigo se pone a tratar de invocar algo en frente nuestro, cargamos el ataque y lo destrozamos. Y también cuando tenemos grupos de enemigos tratando de entrar o subir por algún lugar. Tip importante, la marca que ven en el suelo. Es importante la marca cuando la ven antes de saltar. ¿Por qué? Si saltan cuando está cerca, van a caer cerca. Así que no apunten hacia abajo, por más que luego vayan a caer hacia abajo. Apúntenla lejos. De esta manera, cuando hagan el salto van a llegar mucho más lejos. Es muy importante porque tiene dos fases. La segunda fase sí, apretamos el botón de hacer melee en el aire y nos vamos a poder tirar en contra del enemigo. Si cargamos más tiempo el melee va a ser más poderoso. Así que utilicenlo cargado. Ahora bien, ¿cuál es la dinámica exactamente con la que nos vamos a manejar? Bueno, es counter. Básicamente bloqueos. Por eso necesitamos un martillo de esgrima. Los golpes son tan lentos que no vamos a poder esquivar la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque solamente podemos esquivar entre ataque y ataque. Y con ataques tan lentos no tenemos ventanas para atacar. Sin embargo, el bloqueo es automático. Es decir, por más que estemos en la mitad de un ataque, podemos hacer un bloqueo. Por eso esta clase con el martillo de trueno tiene que especializarla en bloqueo. Entonces, como ven, estoy bloqueando los ataques y haciendo un ataque de oportunidad con una pistola Volter pesada que hace mucho daño. Y además tengo skills que me permiten hacer más daño con los ataques de oportunidad. Lo cual es extremadamente dañino. De hecho, vamos a matar enemigos mayores más con los ataques de oportunidad que bloqueamos que con el martillo. Por ejemplo, tienen que darle mucha atención a la potencia del arma secundaria y tienen que darle mucha atención a tener los skills adecuados y tener un arma de combate cuerpo a cuerpo que tenga esgrima. O sea, que tenga la ventana de parry ampliada. De esta manera es como vamos a sobrevivir. Vamos a repartir golpes y cuando veamos un ataque que viene hacia nosotros, nos vamos a defender del ataque y vamos a darle un disparo. Con lo cual vamos a recuperar una barra de blindaje, lo que nos permite mantenernos adentro de la horda. Para eliminar enemigos cada vez que golpeamos el suelo, vamos a ver que aparecen constantemente enemigos que dejan una marca roja para el disparo de oportunidad. Vamos a aprovechar todos los disparos de oportunidad que podamos. Así como los remates de los destellos azules, con esto nos vamos a mantener adentro del combate. ¿Y por qué es relevante mantenernos adentro del combate con esta clase? Porque la cantidad de daño que hace adentro de una horda es monstruosa. Entonces, vamos a atacar la horda sin parar, por más que nos golpeen. Y cuando veamos un punto rojo que nos marque para disparar, vamos a disparar. Cuando veamos un ataque melee de un Majoris, lo vamos a bloquear. Cuando veamos la oportunidad de hacer un remate, lo vamos a hacer. Esto es lo que nos va a permitir mantenernos adentro del combate. Por eso es muy importante que podamos bloquear los ataques. Y es muy importante que aprovechemos los disparos de oportunidad de los ataques cargados o de los ataques de carrera que produce el martillo. Esta es la manera, la manera de sobrevivir con esta clase. Ahora, no les voy a mentir, van a recibir daño porque es un juego bastante arriesgado. Nos la pasamos recibiendo daño constantemente y no bloqueando todo el daño, sino revoleando el martillo. Y en cada momento que estemos revoleando el martillo, nos van a atacar los enemigos Mainoris, que son los que nos van a hacer daño principalmente. Los enemigos Mainoris nos van a andar atacando, pero podemos sobrevivirlos si ejecutamos enemigos, si hacemos disparos de oportunidad. Entonces, no obvien los ataques azules. Cuando ven un destello azul, frenen, agarren al enemigo y estampenlo contra el suelo. De hecho, a veces va a golpearlo con el martillo, lo cual va a generar un ataque en área. También, cuando vean, y esto lo veo mucho, la gente lo ignora. Cuando vean que uno de sus ataques generó un disparo de oportunidad, aprovechen el disparo de oportunidad. Cada uno de estos disparos les recupera una barra de blindaje. No van a poder mantenerse si no, pero igual van a recibir daño. Aunque estén bloqueando todo, cuando hagan un ataque amarillo, cuando hagan un ataque naranja, van a recibir ese daño. Porque es muy difícil que puedan evadir mientras están atacando, porque no van a tener la ventana suficiente. Tienen que generar suficiente blindaje para que cuando aparezcan esos ataques naranjas, puedan sobrevivirlos a pesar de que los golpeen. Pero la verdad es que básicamente así es como se juega el asalto. Encima de eso pueden ponerle cualquier otro tipo de build que ustedes piensen o quieran. O pueden jugarlo más asistente o más agresivo. Eso depende de ustedes. Pero quería aclarar en este video que es muy relevante la parte del bloqueo, la parte del parry perfecto. Y la parte de los contraataques, porque la gente no los hace. No frena para hacer los contraataques. No frena, como acabo de hacer ahí, para agarrar los destellos azules. Y tienen que hacerlo constantemente porque si no, no van a sobrevivir. Van a recibir daño, pero también van a ser una fuerza de la naturaleza cuando llegue el momento de una horda. Y van a darle la oportunidad a sus compañeros de que hagan las suyas. Tampoco descuiden el daño que puede hacer la pistola pesada a enemigos que están lejos como los zoantropos porque los destroza. Del mismo modo, no tienen que mandarse al combate cuerpo a cuerpo cuando se enfrentan a un enemigo términos. Un carnifex, por ejemplo. No se manden al combate cuerpo a cuerpo por más que tengan el salto y puedan caer. Disparenle de lejos en la cabeza con la pistola bolter pesada. Cuando se quedan sin munición, ahí avanza el combate cuerpo a cuerpo. Porque la verdad es que pelear contra las monstruosidades es muy difícil porque son muy grandes. Los movimientos son muy erráticos. La cámara no nos juega a favor. Y de hecho, los movimientos vistos tan de cerca son muy difíciles de detectar. Por lo tanto, disparen de lejos y no se mandan de manera suicida contra estos enemigos. Por otro lado, lo que es el salto, lo que es el jump pack. Utilícenlo para acercarse a enemigos, por ejemplo un Lictor, por ejemplo un enemigo extremis que esté molestando a alguno de sus compañeros. O para destruir los odiosos enemigos que disparan esas cosas que quedan en el suelo como enredaderas. Ataquenlos primero o ataquen un sniper. Básicamente, usen el salto. Guárdenlo para eso o para alguna situación tipo panic button. No saben lo que está pasando, se levantan en el aire, se quedan un rato ahí en el aire y caen y destrozan al enemigo que más les está causando problemas o les está causando problemas a alguno de sus compañeros. También tengan en cuenta que el golpe pesado que da contra el suelo, es decir un golpe ligero y después un golpe pesado, puede destruir las enredaderas si lo hacen cerca de las enredaderas. Cuando estamos en una situación muy apretada con muchos enemigos, denle un golpe al suelo y van a destrozar las enredaderas como si nunca hubiesen existido, lo cual es muy épico. Por otro lado, el golpe, el golpe que es con carrera, no siempre sale bien porque uno no siempre corre con el personaje por cómo está hecho el sistema. A veces es mejor evadir porque este personaje hace una evasión a medias, es decir pega un saltito para adelante y hacer el ataque ahí. De esa manera vamos a poder ejecutar el ataque con carrera de manera más efectiva, nos va a salir la mayor parte del tiempo. Y si lo hacen muy de cerca como acabo de hacer ahí, van a ver que primero le pega un rodillazo al enemigo que suele aturdirlo y después le da un golpe. Esto resulta muy efectivo contra enemigos mayores porque los saca de balance y nos permite hacer tres ataques bastante rápido de hecho. Como verán, las mecánicas son las mecánicas del juego, es bastante básico lo que estoy diciendo. Lo único que estoy cambiando es el orden de prelación, el orden de relevancia de las cosas. Concéntrense en los parry, concéntrense en los contraataques e irónicamente concéntrense en su arma secundaria. Porque esos disparos de oportunidad van a ser lo que les permita sobrevivir y hacer mayor cantidad de daño. Irónicamente porque tenemos un martillo trueno y estamos utilizando los disparos de la pistola para sobrevivir. Lo cual es irónico, es básicamente irónico. Pero préstenle atención a eso porque si no le prestan atención a eso no van a poder utilizar su martillo trueno en todo su esplendor. Si quieren más guías como esta, si quieren saber del lore de Warhammer 40.000 y jugar Warhammer 40.000 Space Marine 2, vamos a jugar en el canal. Vamos a sacar más guías, más información y todas las novedades de este increíble juego. Dado que este es un canal que si bien es de gaming es principalmente de Warhammer 40.000 y hablo del lore de Warhammer 40.000 hace muchísimo tiempo. Así que si están interesados en más videos, en más información, en más lore, consideren suscribirse al canal. Y dejen en los comentarios qué opinan de esta guía. Y si tienen algo que agregar, seguramente le va a servir a las personas que lo lean. Y para terminar, si no encuentran grupos para jugar, tenemos el Discord que está en la descripción. Pueden unirse al Discord. Y vamos a ayudarlos a jugar, sea para levear, sea para jugar en alto nivel o lo que sea. De momento, hermanos, paso a retirarme Harder Can Goal y nos veremos la próxima.